Creo que ya estamos Si dale dale Vale es que si Ay no huevon mira esto que es esto Es un colegio Mira el area que putasco A la mierda Cinco minutos por donde empezamos Ya marco intro ya Ostia puta este colegio da muy mas rollo Este colegio Este colegio Este colegio Joder se ha bugeado El termometro Ni puta idea Ah ahi esta ahi esta Marco vigila por favor Encienda luces ustedes dos Ustedes dos enciendan luces Es esta mierda Joder no hay luz weo La luz esta en el piso de abajo creo La luz esta en el piso de abajo Encienda las luces si puede Ok Ok Este no detecto nada El MF Esta en uno no detecto nada ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah son ustedes mierda es No detecto nada Tampoco nada Si todo el lugar esta oscuro Si todo el lugar esta oscuro Ok Ya hemos estado aca no El MF esta en uno No detecta nada Don deguyito Derecha 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 Oh ahí para prender lui el coño se me cayó el DMF se la cayó se me cayó no hay luz ahí salón ahí escucho algo que fue eso? escuché un timbre timbre? si escucho primero vamos a la luz ahí ahí estoy entro ahí está la luz ahí está la luz ya tocamos se escucha un timbre si se escucha un timbre como un teléfono coño marco ya pasó el tiempo de investigación si vamos al fantasma el área es muy grande si es demasiado grande tienen que pasearse por todo el primer piso por acá para acá a ver y luego ir para el sótano si aguanta donde fuera estamos en segundo piso ave el otro piso si si Si, si, si Si, si, si Si, 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 si ¿Qué? ¿Dónde estoy? Acá es, acá es, acá es ¿Dónde estoy? Bajo cero, bajo cero, bajo cero Acá es, acá es, bajo cero Se apagó la luz, se apagó la luz Ya, ya, tenemos, tenemos Ahí para prender la luz ¿Qué es eso? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló por la radio? ¿Alguien habló por la radio? ¿Está en segundo piso, no? ¿Está en segundo piso, no? ¿Se encontró donde la barra? Si, ese es el salón es Si, ese es el salón es Está hablando, está hablando Está hablando, está hablando Hola No, 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 hay que poner cámara Si hay que irnos acá Marco, marca el lugar, marca el lugar Volveremos después ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo de frente Vámonos, vámonos, después volvemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El MF estaba en 5? No, no le deten nada en MF ¿Nada en MF? No, nada Solamente la temperatura y el Spirit Box Ahí están las escaleras Ahí están las escaleras Si, si, si ¿Acá están las escaleras? Si Ya, este, derecha No le detenés De acuerdo ¿Tú eres el escalero o en derecha? ¿Dónde está? ¿Cual está encontrado en este? ¿Cual está encontrado en este? ¿Aca marco? No, más, más Además el fondo Un pasillo grande Un posillo grande dije Un poquito ¿Ahí o no? Ahí ¿Acá cambia? ¿Cá está esa puerta? ¿Que está? Ahí está la puerta ¿Esa es la puerta? ¿Esa es la puerta? ¿Esa es la puerta toda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? tenemos que fotografiarlo va a atacar a uno no encontraste pruebas con el detector mf no no sólo está aprendido está contigo no sólo mira la sensibilidad bajo el 50% de un pepazo oye si nos han mandado a la mierda ya marco guíanos es a la derecha es acá perito yo pongo el trípode en esta esquina y tú ponlo en otro lado ponlo mirando a la puerta ahí puedes ver marco marco puedes ver ahí perito se ha alejado cuatro luces está ahí está en la puerta está en la puerta toma foto en la puerta tómale foto cuatro luces toma foto cuando ves ¿te tomaste foto? ¿te tomaste foto? ¿Marco ves algo? ¿ves orbes? no, no, no yo no pude tomar la foto siete, todo mfa, cuatro luces te comunica con todo ya Carol Martins, háblanos ¿estás aquí? parece que sí ¡tómale foto! ¡tómale foto! ¡tómale foto! ¡tómale foto! ¡no veo nada! ¡no veo nada! ¡está en la puerta! ¡está en la puerta! ¿estás aquí? ¿estás aquí? utterly Carole Martins, háblanos ¡tómale foto! Carol, sabemos que 건� sequérico ¿tá en la puerta? ¡es desgustoso! ¡Carol! ¡Carol Martins! ¡está en la puerta! ¿ meg�리 taftado de ab ca lotus en tensión? ¡Cárolina, carolin! ¡éstá en la puerta! ¡tómale foto! ¡ya, ya, no l'tone! ¡ya, ya está! ¡ya piedra se agrada! pero ¿sabe qué pasa? es que... siempre se si pegan a mi y... ...y salió la mitad nada mas de... No importa, no importa, no importa Sí, está bien, está bien ¡Ey, ey, ey! Estaba ahí, estaba ahí ¡Ahí está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está en la puerta! ¡Crucifijo, crucifijo, rápido! ¿Estás aquí? ¿Estás con nosotros? ¡Respóndenos, por favor! ¡Crucifijo, crucifijo! ¡No tengo crucifijo! ¡Depende de ustedes! ¿Nadie trapo? Ah, no, están las dos acá Los dos crucifijos están ahí, es que no tenemos más cosas ¡Crucóndenos! Creo que mejor volvemos y tenemos crucifijos, ah ¡Vámonos, vámonos, ya! ¡Vámonos, hay que tener crucifijos! ¡Marco! ¿Cómo se hace esa sanidad? 20% por el mundo ¿Ves? Hay un helado Sí, nos está siguiendo, parece Me están siguiendo, ¿no? Pareciera Por favor, Carlos Martins, no me caga nada Por acá, por acá Por acá, por acá, coño Uy, perdón Espera, espera, espera Espera, espera, ahí viene por mí No jodas, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Chúmame la pinga Bueno, ¿se cerró la puerta? Sí, sí Abran la puerta Está cerrado Marco, trae el crucifijo Marco, traeme, venme Marco Marco, tira el crucifijo para acá adentro Sí, acá está el crucifijo Acá hay dos, acá hay dos Me tiran dos crucifijos, se agarran las Trae una linterna, no puedo ver nada Trae una linterna, Marco Trae una linterna, Marco Ya se abrió, se abrió, se abrió Vamos, salga, salga ¡Hala mierda! Oye, qué chucha es eso, huevo Casi nos mata, huevón, a los tres Miren, no puede ser MF, porque no sale nada ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? Estamos pegados Es que si volvemos van a morir dos Sí, porque es demasiado larga la pista La ruta es muy larga Si volvemos es para escritora fantasma Porque creo que es este demonio Ya este... Ya este... Sí, yo también, yo también creo que... Ya, ¿quién se queda? Tienen que pedir dos conmigo ¿Quién va, Migue? ¿Vas tú o voy yo? Han llevado a ellos Vengan ambos, vengan ambos Vayan los dos Vamos ya, vamos dos Tenemos dos crucifijos Se está oyendo la luz Mucho cuidado Mucho cuidado Si muere uno se va Si muere uno se va Perito Perito Perito, ¿puedes hablar coño? Que estamos rodeados parece Sí, además se movió por detesto Subamos, subamos Subamos, subamos ¡Vámonos, subamos! ¡Vámonos, subamos! ¡Está en mi costado! ¡Lo voy a matar! ¡Ya! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Toma el foto, es muerto, nada más! ¡Bámonos, vámonos! No tengo más fotos Tome dos fotos en el espectro Es un demonio, es que está un demonio ¡Es un demon, güedón! ¡Cómo... cómo sabe? Lo mató a la toque Lo mató a la toque ¡Vámonos! ¡Vámonos! Demonia, atacan de manera más frecuente que otros fantasmas Entonces el escrito de los fantasmas debió ser Sí Sí Mira, huella dactilar, temperature box, spirit box. No puede ser un espectro porque puta, le ha ido a matar al token nomás. Es que eso era fantasma. Es demonio. Y este no volaba. Y este no volaba. Tampoco atraza paredes. Tampoco atraza paredes. Se apareció por la escalera. Es un demonio. Es un demonio. Listo, demonio, todo es demonio, ya vámonos. 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 Un token nomás. Uy, me apareció en la cara, wey. Yo dije puta, ya me cagué, pero cagó una bitchy. Yo estaba escuchando a pasos, dije puta, ¿por qué hay pasos? Bueno, pasó por tu costado, wey. Yo lo vi en mi cara. Welcome back. I've prepared some drops for you. Si, era un demonio. Uy, lo sabía, wey. Es que, weyón, muy rápido, vino a atacar. La mierda, la vida real, ¿cómo será esta weyva? No, weyón, la vida real esa, weyón. La vida real, Marco, Marco se va a quedar en el carro así. La danza de la victoria. Está haciendo, está haciendo el baile de... ¿Cómo se llama la mierda esa? Este, dame tu cosita. Ya bailé de la victoria. Ah Marco, ¿viste la foto que puse antes? De como esta Mike ahí? No, 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 no. ¿Qué coño? ¿Qué?